Lo sucedido esta pasada noche en las calles españolas tras la derrota de la selección española contra Marruecos en el Mundial de Fútbol, es una imagen fidedigna del futuro que aguarda este gran país si no espabilamos. Y es que a estas alturas hay que ser muy ingenuo para tras ver imágenes como las que se dieron en Madrid, Huelva, Bilbao o Barcelona pensar que esto solo es fútbol, por no hablar de cánticos de este estilo. Qué conspiración aquella del gran reemplazo de la que se hablaba hace unos años, ¿verdad? Qué locos estaban, no te sé la ironía. Una conspiración en la que nos llevan clara ventaja en Países Bajos y Francia, por ejemplo, donde también parecen vivir más marroquíes que en el propio Marruecos. Planteando así un dilema para el otrora dorado por el centro centrado el presidente francés Emmanuel Macron. La regularización masiva de todos estos tipos o acelerar las expulsiones, aunque creo que todos sabemos por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho. Tal y como decía el europarlamentario de Bosch, Jorge Buxade, ¿cuántas detenciones se habrán producido por las algaradas en las calles de España? ¿Cuántas expulsiones se ordenará mañana? ¿Cuántos policías habrán acabado heridos para poner fin al desorden provocado por quienes viven de los impuestos pagados por los policías? Pues seguramente ninguno. Y es que tenemos al enemigo en casa, nunca mejor dicho, y para darse cuenta de ello, solo hace falta seguir a la televisión que mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos, televisión espantosa. En la que nos advertían en la propia transmisión del partido de que el objetivo de Marruecos era robar y salir corriendo, como demostraría más tarde un ser de luz en Bilbao. Televisión espantosa donde tras concluir el encuentro se iban a cubrir de gloria con este tuit que más tarde borrarían. Enhorabuena Marruecos, nuestros vecinos han sido el mejor rival ante el que podría haber caído la roja. Tampoco le iba la zaga a la televisión andaluza Canal Sur del popular Moreno Bonilla, asegurando que marroquíes y españoles éramos hermanos. Por no hablar del Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso, donde ya directamente se aseguraba lo siguiente. En España sale del Mundial, ahora la Puerta del Sol, punto de celebración de los aficionados marroquíes, donde se ha establecido un perímetro de seguridad. Los españoles no pueden acceder a la plaza de la Puerta del Sol para no coincidir con los aficionados de Marruecos y así evitar incidentes. Una auténtica barbaridad ante la que el candidato de Vox a la alcaldía mareleña, Javier Ortega Smith, respondía así. Martínez Almeida, primero prohíbes a los mareleños circular con sus coches y ahora tampoco les dejas pasear por sus plazas y calles. Preséntate a la alcaldía de Rabat. Mejor dicho, imposible. De hecho, Rabat Central suena hasta bien, y no haría falta ni desplazarse a Marruecos, podría aplicarlo directamente en Barcelona, donde unos chalados que ya peinan cana se reunían en el día de ayer, para que más réplicas de la Constitución en un nuevo aquelarre en el manicomio hacia el abierto más grande de Europa. Bien es verdad que tampoco tiene nada que envidiar a esa pobre gente en cuanto a locura se refiere Pedro Sánchez. Que ayer volví a hacer un paripé en el día de la Constitución que ha violado hasta en tres ocasiones, llevándose un abucheo que se coló hasta en el directo del Congreso. Un acto al que por supuesto acudió el centradísimo Partido Popular en bloque, para hacer la cucaracha quejándose de que el PSOE pusiera un vídeo en el que no salía ni Adolfo Suárez ni el rey emérito Juan Carlos I. Algo que gustaría muchísimo al bildutar Arnaldo Tegui, que volvía a asegurar que el País Vasco rechazó la Constitución cuando la realidad es que los vascos votaron a favor con una mayoría del 70,24% de los votos. Mentirosos hasta almorzar y después todo el día. Eso sí, menos mal que todavía hay quien se resiste a rendirse ante los socialcomunistas y no les baila el agua como hizo Vox en el día de ayer, que acudió al izado de bandera para más tarde ausentarse de esta burla a los españoles. Una ausencia que explicó muy claramente al portavoz de Vox Iván Espinosa los Monteros, y que mereció este titular del otrora medio conservador ABC. Vox se suma al independentismo y planta al Congreso el 6 de diciembre, y tan anchos y tan panchos se quedaron. Un titular claramente preparado en la sede del Partido Popular, para que más tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente andaluz Moreno Bonilla criticaran esta ausencia de Vox. Cuando precisamente lo que deberían hacer estos dos es estar más bien calladitos, una por asegurar que no está para defender a los madrileños, y el otro por dar alas al nacionalismo andaluz inexistente por ahora. Ante este panorama en el Partido Popular hay a que salió Feijóo, asegurando que creía en su país, con la gran estrategia de apelar al votante del PSOE para superar la amenaza que Sánchez supone para la Constitución. Volviendo una vez más a la milonga del PSOE bueno, que el presidente socialista de Aragón Lambán se encargaba de tirar por tierra, impulsando la cooficialidad del catalán, que premiará a quien lo habla en las oposiciones a funcionario de ahora en adelante en Aragón. A ese respecto hoy tenemos otra encuesta que deja la mayoría absoluta de una teórica suma de Partido Popular y Vox en el aire, con los escaños justitos, otorgándole 125 escaños al Partido Popular por los 51 que obtendría Vox, uno menos de los que tiene ahora mismo, pese a que una vez más subirían intención de voto respecto a las últimas elecciones generales. Cosas raras que pasan siempre con las encuestas y los de Santiago Abascal. Cosas raras como las que suceden en el gobierno donde ahora han colocado en patrimonio nacional, como alto cargo al marido de la ministra socialista de Economía Nadia Calviño sin que ningún periodista por supuestísimo se escandalice. Como a buen seguro tampoco lo harán con la condena a 6 años de cárcel, que le ha caído a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, por una trama que robó 480 millones de euros. Un destino el de la cárcel que esperemos la guarde también a la ministra de Desigualdad Irene Montero, que hace dos semanitas posaba así de feliz con la expresidenta argentina, y que ha permitido que 52 agresores sexuales hayan visto reducida su condena gracias a la supuestamente infalible ley del solo sí es sí. Calienta casos como el de la chica secuestrada y violada por su expareja en Terrassa, que era detenido en el día de ayer, y que a buen seguro se era un ser de luz, que tenía 50 antecedentes policiales y que andaba suelto por las calles cual colibrí. Eso sí, que nadie se preocupe que para solucionar la criminalización de los españoles blanquitos llevada a cabo por el ministerio de Irene y poner una alfombra a los seres de luz aquí llega el panfleto del mundo con este titular. Sumergidos en el macho verso, así se propaga el odio contra las mujeres en la red. Alucinante. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.